Acabo de ver una serie fantástica, se llama Exit, es Noruega, y es basada en conversaciones, entrevistas con personas, por supuesto, casos reales, son el 1% más rico de uno de los países con más justicia social del mundo, Noruega, tienen que verla formalmente en la historia de unos millonarios, la agua más profunda es sobre la angustia, véanla porque es fascinante, en la forma está bien hecha, producida, tremendos actores, véanla, Exit.